¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con lo que después de dos largos meses, ¡pum! Juegos de Roblox para jugar en vuestro móvil, parte 4. Por cierto, algunos habéis preguntado en otros vídeos si se pueden jugar en PC, y pues... Claro, ¿cómo no se van a poder jugar en PC? Así que bueno, preparad bien vuestro móvil para una buena viciada, porque os traigo... Juegos de Roblox para jugar en vuestro móvil, parte 4. Número 5. Juego de Roblox infinito. Bueno, a ver, infinito. No sé hasta qué punto este juego será infinito, pero largo es un rato, os lo aseguro. Este juego es el mítico juego de Roblox donde empezamos matando zombies con una espada de madera, y a medida que vamos grindeando el mismo zombie durante 20 minutos, pues ya nos podemos permitir comprar algún arma y una armadura mejor, para poder así matar a nuevos enemigos y pasar a zonas nuevas. En ese aspecto es muy parecido a otro tipo de juegos, matar a enemigos, comprar mejores armas, pasar a nuevas zonas... Pero una cosa que lo hace bastante especial, al menos para este vídeo, es que está muy bien optimizado y no tiene mapas super hiper mega saturados de cosas que hacen que el juego te corra un FPS. En ese aspecto es bastante bueno. Y bueno, respecto a las zonas del juego, hay un montón. Se toma lo de RPG infinito casi de forma literal. Y en cada una de estas zonas, encontraremos nuevos enemigos y nuevos bosses que tendremos que farmear para poder subir de nivel y avanzar a zonas nuevas, después de palmar 400 veces. Y si te es demasiado difícil, pues prueba a comprar un arco o pociones, que la verdad lo hacen bastante más fácil. Y si sigues palmando, pues mira, Yuya no puede hacer nada. Con lo que como puntuación final, el juego de Roblox infinito se va a llevar una puntuación de 3 yanuts y medio, un yanuts de RPG, chino farmer y un yanuts de bajos recursos. Número 4. Cautivo. El juego del que vamos a hablar ahora pertenece a un tipo de juego que es bastante popular en Roblox, de esos que imitan a Death by Daylight. O bueno, más fácil, a Flea The Facility. Cautivo es un juego en el que habrán dos equipos, el cazador y los supervivientes. Estoy seguro que diciendo esto se os habrán venido a la cabeza 40.780 juegos. ¡Eso es verdad! Pero bueno, el equipo de los supervivientes han de hackear 5 ordenadores mientras evitan a la bestia para poder abrir las salidas, y el hackeo tarda mil años. Si lo hacéis entre 3, mejor. Aunque bueno, siempre hay alguien que se equivoca y tira para atrás, no sé si es mejor hacerlo solo, la verdad. ¡Me cago en todo! Y respecto a la bestia, su trabajo es bastante easy, solo tiene que matar a los supervivientes. Sí, acabo de matar a una feca, ¿qué pasa? Y una vez inconscientes en el suelo, tendremos que atarles y llevarles a estas cápsulas, como las que usaron para Walt Disney o las de Futurama. Ahí los supervivientes no podrán moverse y tendrán que ser rescatados, y si consigues atrapar a todos, pues felicidades, has ganado. Y por favor, no hagáis esto de permacampear como asesino a una de las cápsulas, porque da mucha rabia, dan ganas de tirar el móvil y reventarlo contra el suelo, me cago en todo. Con lo que como puntuación final, cautivo se va a llevar una puntuación de 4 yanuts, un yanut bestia y un yanut hacker. Número 3. Squadron. Squadron es un juego de pium pium, pero no uno habitual, o sea, te enfrentarás contra la máquina, no contra otros jugadores. Y pensarás que, bueno, oh mira, más fácil. Sí, tú sigue pensando eso, ya verás que guay. Squadron es un juego que está dividido en varias misiones. A estas misiones se les puede ajustar el nivel de dificultad, y están pensadas para jugarlas entre varios jugadores, por eso se llama Squadron. Pero bueno, como veis, yo las jugué solo, porque sí, soy así de especial. En verdad estas misiones las podéis pasar por vosotros mismos perfectamente, pero tendréis que ir muy poco a poco eliminando objetivos, y tendréis que hacer un buen uso de las granadas. Y si todo ha salido bien, al final os espera un bochetado en el que 100% moriréis. Pero bueno, las muertes merecerán la pena, porque al derrotarle desbloquearéis un nuevo arma o equipamiento, para poder usarles en las siguientes misiones. Y bueno, respecto a las armas que vais consiguiendo, también las podréis mejorar, porque el juego se pone bastante duro, y necesitaréis estas mejoras en vuestras armas. Y ya un último consejo, jugadlo con otras personas, porque si no vais a palmar 400 veces. Con lo que pasando con la puntuación, Squadron es un buen juego shooter para móvil que podéis jugar con vuestros amigos, pide muy pocos requisitos y es muy fácil de controlar. Así que se va a llevar una puntuación de 4 yanuts y medio, 1 yanuts de Pium Pium, y 1 yanuts cooperativo. Número 2, Tresor Quest. Si os preguntáis qué sucedería al fusionar el juego del puesto número 5 con el juego que acabamos de ver en el puesto anterior, pues, voilà, tendríamos el juego del que vamos a hablar ahora. Duda resuelta. Tresor Quest, muy al estilo del juego anterior, es un juego en el que tendremos que matar a un montón de enemigos repartidos en diferentes alas. Antes lo hacíamos con una SCAR, y pues ahora lo hacemos con espadazos y con poderes. En mi opinión, bastante más divertido. Y nuestro objetivo sería ir limpiando estas alas llenas de enemigos para luego llegar a un boss final. Un boss muy chetado, el cual os va a costar bastante si lo hacéis vosotros solos. Una vez más, os recomiendo jugar con una squad. No hagáis como yo, porque si no es muerte asegurada. Y respecto a los enemigos que hay en estas alas, hay muchos y muy diferentes, cada uno con diferentes habilidades y la verdad bastante chetados. ¡Tengo miedo! Una vez vayas limpiando enemigos y subiendo de nivel, irás consiguiendo armas mejores y con nuevas habilidades. Con lo que como puntuación final, Tresor Quest, al igual que Escuadrón, es un buen juego de mazmorras que podéis jugar en vuestro móvil. Quizás da un poco de lag en la lobby, pero bueno, dentro del juego todo va perfecto. Así que se va a llevar una puntuación de 4 yanuts y medio, un yanut RPG y un yanut cooperativo. Número 1. Zombie Appricing. Y pues como es costumbre en este tipo de vídeos, no podía faltar un juego de zombies, que yo creo que debe faltar muy poco para haber visto ya todos los juegos de zombies que hay en Roblox. Bueno, a lo mejor me estoy tirando un triple. Pero bueno, hablando de Zombie Appricing, este es un juego de zombies perfecto para jugar en vuestro móvil, y no solo porque pide pocos requisitos, sino también porque tiene una opción de autopuntado y autodisparo, que la verdad, para los que no se os doy bien los shooters en móvil, os puede resultar bastante útil. Yo sinceramente prefiero desactivarla porque prefiero palmar 50 veces a usar a Inbot. Pero bueno, que sepáis que la opción existe. Y hablando ya del propio juego, este cuenta con 3 niveles de dificultad, los cuales desbloquearéis a medida que subís de nivel. Y si es vuestra primerita vez, pues tendréis que ir a este de aquí. En cada una de estas partidas, tendréis que sobrevivir a oleadas de zombies junto a otros jugadores, y para ello contamos con 4 armas diferentes, las cuales podemos mejorar, y por supuesto, cuando tengamos algo de dinero, podremos comprar alguna mejor. Y respecto a los zombies, sabed que hay muchos tipos de zombies diferentes, y por supuesto, cuantas más oleadas sobreviváis, más difícil será. Hasta el punto de que cada cierto tiempo, habrá un boss que tenéis que derrotar. Y pues básicamente esto es el juego, hay alguna mecánica más, como bebidas que te darán mejoras, o torretas automáticas para defenderte mejor. Pero a grosso modo ese es el juego, está muy bien porque hay muchos mapas diferentes, y no están demasiado sobrecargados, lo cual es perfecto para jugarlo en vuestro móvil. No vaya a ser que pete. Con lo que como puntuación final, Zombie Appraising se va a llevar una puntuación de 5 Yanuts de oro, un Yanuts zombie de oro, un Yanuts de pium pium, y un Yanuts de bajos recursos, y por supuesto, el primer lugar en este top. Y esto ha sido todo chicos, el avatar de hoy pertenece a Nox D1, el cual no tenía dinero para un buen Spiderman, lejos del presupuesto, no se podía decir mejor. Y como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a los miembros del canal, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Así que bueno, sin nada más que decirme, despido. Un saludo, y hasta la próxima. Jesucristo, gracias por el vídeo de hoy.